Representaciones Artísticas Galindo, presenta a sus artistas exclusivos Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, ay que hermosura de mujer Esta linda tan hermosa, por ella siente enloquecer Se llama María Dolores, ay que hermosura de mujer Esta linda tan hermosa, por ella siente enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Y al ver su linda boquita, la beso con gran pasión Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor Al ver su linda boquita, la beso con gran pasión Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor Y al verla y entre sus brazos, yo le demuestro mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y al verme entre sus brazos Yo le demuestro mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!